Buenas, bienvenidos a otro vídeo de VTES. En esta ocasión os voy a comentar un mazo que he hecho aprovechando la nueva expansión con la carta Emerald Legionaria y con los nuevos Heraldos de las Calabelas. Pues he hecho un mazo de aliados clásico enfocado sobre todo en bloquear, un mazo blocker, ya que utilizamos las disciplinas de Auspé sobre todo y fortaleza para el combate. Nos centramos en este vampiro, grupo 3, Erebus, metemos 4 copias, o bueno yo estoy metiendo 4 copias, y es independiente, tiene necromancia, fortaleza y Auspé avanzado y dementación que no la vamos a utilizar. La habilidad pues nos viene muy bien, ya que los Writes, los espíritus, aliados y retainers, o sea, estamos hablando de aliados y criados, cuestan Erebus uno menos de sangre o de pull. Entonces Erebus va a sacarnos los legionarios a coste cero y los espíritus vengativos a coste cero también. En este caso llevamos un pack, pero podríamos, o sea, yo podría meter más, pero bueno, he elegido esta opción Carlton, pues nos costaría uno menos con Erebus. En fin, que creo que este vampiro es muy bueno por el coste que tiene, la habilidad que tiene y las tres disciplinas avanzadas. Para rellenar la crista, pues he metido un par de babalagos, que es grupo 4, la Ibón, con las tres disciplinas avanzadas y animalismo, que no la vamos a usar, y que nos indica en su habilidad, la Ibón, y durante su fase de enderezado, o sea, durante la fase de enderezado, si a la fin estás ready, si estás operativo, puedes cartarte dos cartas, robar hasta rellenarte la mano luego, y si las dos cartas son iguales, cada otro Matusalén tiene una carta menos durante este turno. Dice... No, hasta su siguiente fase de enderezado, cuidado, hasta su siguiente fase de enderezado, que es mejor todavía, o sea, hasta que no se enderece. Y esto está muy, muy bien, es una habilidad muy útil, creo yo, vamos, en mi opinión. Y un par de las dos más, Solomon, Solomon Batanea, meto un vampirillo, grupo 4, con capacidad 5, le falta la negromancia avanzada, pero la habilidad creo que compensa, porque si estás ready, tú puedes gastar transferencias para mover sangre desde uno de los vampiros incontrolados de tu presa a uno de tus vampiros incontrolados, y te cuesta dos transferencias hacerlo, o sea, puedes robarle sangre a los vampiros incontrolados para ponérselo a tus vampiros incontrolados, a doble coste, pero, coño, le estás quitando sangre, está muy bien. Bueno, y este, pues, por si sale, no es mal vampiro, es un animal, y además tiene una habilidad muy buena, distribuye, o sea, lo sacas y metes 5 de sangre a cualquier helado de las calaveras incontrolados que tengas, más uno de sangre y más uno de mano. Una vez lo sacas, en verdad te va a costar 5 en vez de 10, porque las otras 5 las vas a meter en cualquier de los otros vampiros. Bien, esto sobre todo es un mazo del lado de las calaveras, pero he incluido los analconvers por diferentes razones, ahora veréis la explicación. Vale, una vez os he comentado un poco la crista, ahora os voy a comentar las cartas que he ido metiendo. Bueno, evidentemente un par de un masking para los aliados, para que tengan más un interés contra vampiros. El espíritu vengativo me parece muy bueno, y por lo menos me he quedado con las ganas de incluir más copias, pero no me cabían. Entonces estoy probando esta configuración con estas cartas, o sea, con las cantidades que he metido, y en función a lo que yo pueda ver, cuando, si en alguna ocasión llego a probar la baraja, pues puede que aumenten los espíritus vengativos, seguramente. Ya veremos cómo funciona esta baraja. Bueno, el espíritu vengativo es un gruait, con dos de vida, y su empleador, el que se lo equipe, tiene más un asangrado, y además en los combates infringe uno de daño durante la resolución normal de los golpes, si el rango es corto. O sea, está genial, es un criado estupendo. Cuesta uno, pero haremos la cuesta gratis. Estupendo. Bueno, llegamos a la base central del mazo, los legionarios, ¿vale? Es un gruait con dos de vida, dos de fuerza y uno de sangrado. Y te dice que durante tu fase enderezado, si tú tienes el legionario en la mesa jugado, puedes remover siete cartas de tu cementerio, ¿vale? Las quitas del juego van a la caja, y coges un legionario que tengas en tu cementerio y lo pones en la región ready con dos de vida. Está muy bien. Y además te está diciendo que lo muevas, correcto. Me surge la duda de si moverlo no es invocarlo, si está operativo para ese mismo turno, lo preguntaré. No obstante, yo creo que sí. Creo que es como un put in play, ¿vale? Supongo que sí. Lo aclararé en los comentarios del vídeo cuando sepa la respuesta exacta. Vamos, es un aliado bastante bueno. Mete dos de fuerza y tiene su sangraete. Y además no es único. Puedes llenar la mesa de dinero los que puedas. Muy bien, he metido un cartón Bangui. Y estos son los aliados básicamente que he metido. Poquito, en verdad no hay aliados, no es demasiado. Y un par de aliados. Pero bueno, para lo que queremos, nos sobra. Aparte, pues hemos metido, como os he comentado antes, bastantes cartas de interceptación. Eagle Sight, Telepathic Misdirection, para redirecciones o interceptar, un par de Eagle Sight, por si hace falta en algún momento dado parar una acción a la cual estamos restringidos y nos conviene pararla. Pues nos viene muy bien un Eagle Sight o dos. Y he metido los Frank on Mine. Y aquí es donde... esta es una de las razones por las que meto los Van der Convert. Una, que también hay más cartas por ahí que puedo incluir. El Frank on Mine es una reacción que utiliza tanto negromancia como fortaleza. Con lo cual es muy versátil para nuestros vampiros. En mi opinión. Hay gente que no le gustará esta carta o que dirá que esto es, como dicen, cáncer, ¿no? O carroña. Bueno, a gustos colores. A mí me gusta. Yo la meto y tiene interced o reduce el sangrado por un piqui. Bueno, no es la mejor carta del mundo, desde luego. Pero a mí me parece versátil y útil. Y yo, pues, tampoco me he pasado metiendo cartas de estas. Metíos cinco. No es ninguna barbaridad, creo yo. Bueno, ya me echarán, me dirán, no, eso es una mierda. Bueno, yo la meto porque me gusta. Y ya está. Y ya la probaré y ya veré su utilidad. Ojos de Argus para enderezar. Frente a acciones directas meto siete. Y además es más de interced. Iba a meter cinco, pero creo que siete va mejor. Luego he metido tres on the quai. Para enderezar también. Estos sobre todo van destinados a los legionarios. Y un par de sentidos intensificados que nos dan interced. Y de reacciones básicamente es lo que he metido. Creo que está bastante bien para interceptar, en mi opinión. Luego vamos a pasar a las cartas máster y he metido tres villanes, tres liquidation y tres enlacer house. Los enlacer house los voy a utilizar sobre todo con los inestabilidad of the void. Es la idea. Bueno, tampoco hemos abusado demasiado, pero sinergias que ayuden al mazo a sangrar. Un Mavara para ir recuperando cartas del cementerio. Un direct, un pentex y un sueño de la finge. Entonces básicamente, bueno, siempre que puedo meto un will del veo que siempre ayuda en los mazitos. ¿Vale? Pues esto es básicamente las cartas de máster que meto. Respecto a acciones así, pues también incluyo por ejemplo un hero nishetu, que es un equipo que yo utilizo casi en todos los mazos. Ya no solo por lo bueno que es, sino para contestar los que saquen en otras barajas. Un par de heroes, que es otra carta que también requiere anarca. Y que mueve desde tu cementerio hasta tu mano. Una carta, o sea, recuperas cartas del cementerio a la mano. Me parece muy buena, no abuso, solo meto un par de ellas. Creo que podría meter una más, pero bueno, yo creo que las cantidades, pues, como he dicho antes, estoy al límite. 90 cartas lo ha dado al mazo y esto es lo que ha cabido. Un soul festing, que de esta carta da la casualidad que no tengo más, nada más que tengo una. Y me gustaría tener por lo menos un par de ellas más, igual me las consigo, voy a ver cómo lo hago. Porque el combo que hace con el legionero esmeralda me parece muy bueno. Bueno, es una acción de más uno a sigilo, de caza. Y puedes ganar 4 de sangre del banco de sangre si quemas un gruai. O 5, incluso. Si tienes negromancia avanzada o 2 blues, si no quieres quemar el gruai. Para mí es muy bueno. Ya como os estoy comentando, por lo menos voy a ver si me puedo conseguir un par de ellos más y a ver cómo modifico el mazo. Por lo menos va a meter 3, si no 4 de estos para los legionarios. Pero creo que puede ir muy bien esta carta para dar algo de vidilla al mazo. Y acciones. Sí, creo que ya os he comentado las acciones. Y ahora voy a pasar a las modificadoras de acción. Como modificadoras de acción, los espectros de Divination. Que me parecen claves porque, bueno, sigilo intercede, versatilidad nuevamente. Es una carta combo tanto modificador de acción como reacción. Y, bueno, pues, meto 3. Creo que es buen número. Los Inestabilities of the Boy, que ya os lo he comentado. 4 Call of the Hungry Dead. Para sigilo. Sigilo. Y Breath of Zanathos. Que meto 3. Porque, además, es una carta combo que, además de mazo a sigilo para reclutar cualquier tipo de Gruite. Aparte, puedes dar la sorpresita en un combate metiendo un daño agravante. Que, oye, es que un agravante puede poner en serio peligro a cualquier mazo que no esté preparado para ello. Pero, básicamente, estas son las cartas que utilizo, pues, en el mazo, pues, tanto de reacción como de modificador de reacción. Ahora os voy a enseñar también que utilizo como combate. O que, cuál ha sido un poco lo que he elegido para el combate. Pues, vamos a ver, voy a poner por aquí un segundito. Empezando por 4 Indomitability. Pues, previenes un dañito y presa o previenes un daño con la presa opcional. Muy bien, 4. Hidden Strength, que es meto 5. Fortaleza, como os he comentado al principio del vídeo, pues, vamos a utilizarla. Muy bien. Rolling with the Punches. Meto 3 de ellos. 3 Rolling. Y esto es la prevención básica que lleva el mazo. Un poquito de todo. Y ahora, golpes, pues, meto 3 Mercy for Set, que me parece buena carta y creo que está desaprovechado. Bueno, estamos hablando de un golpe que se lo colocas a un Minion. Si además es mortal, como puede ser un mazo de embuidos que nos encontremos, lo quemas. O sea, está muy bien contra embuidos. Además, durante tu fase, durante la fase enderezada de ese Minion, se lleva un daño imprevenible. Y, bueno, se puede quitar la acción con más o menos sigilo, que siempre podremos parar. Además, si la ponemos en avanzar, no se lleva un daño imprevenible. Se lleva 2. Bueno, no. Se lleva un golpe más el daño imprevenible. Esto dice que este golpe inflige un daño, además. Me parece buena carta, no sé. Además, estamos colocando una carta para que el otro Minion vaya a quitársela con una acción de más o menos sigilo. Pero vamos, nosotros lo intercedamos bien. Con lo cual podremos entrar en combate con él, poner otro Mercy for Set, etcétera. Bueno, y por último, Tarjo Vital, que yo creo que es una carta, 3, 4, 5 Tarjo Vital, que combinado con el Emerald Legionary, pues puede hacer bastante daño. Metemos, perdón, este no es, es un Tarjo Vital, que con sus 2 de fuerza, pues puede llegar a meter una bolsa. Cofetada de 4 de daño, el Legionario, si no sé, o quitarle dos cartas de combate, que nunca está nada mal. Y este es el mazo básico que quiero probar de Legionarios Esmeraldas. No tengo ni idea de si esto irá bien o no, pero me parece, bueno, me parece divertido y quiero estrenarlo. A ver si tengo la oportunidad de hacerlo. Y a ver qué tal. Es cierto que cartas de Anarca no tiene muchas. La inclusión de los 4 de Anarconver, bueno, es un poco... Voy a probarlos, a ver qué tal van. No es, es bueno, el Anarconver es muy bueno. Como mínimo voy a robar una carta de la crista y... O ganar uno de pull. Y convertirla en Anarca, pues va a ser gratis. Vas a mover la crista, quieras que no. No sé, no me parece mal. Sí, podría meter Constant Revolution, por ejemplo. Que tengo alguno por ahí. Pero no es un mazo Anarca de per se. Simplemente quiero aprovechar algunas sinergias como la del Garou. Que bueno, para un par de acciones. Bueno, ya os comentaré en la sección de comentarios del vídeo. Pues si lo pruebo, pues ya os diré. Pues mire, os diré los cambios si los hago. Si he visto algo que no termina de funcionar. En fin, ya os diré. Bueno, esto es todo. Y bueno, espero que os guste el vídeo. Saludos y gracias a todos por echar un vistazo al vídeo.